Oración a San Jorge para abrir los caminos a la abundancia, suerte, ganancias y prosperidad. Oh glorioso San Jorge, generoso protector de los pobres y desamparados, de los que sufren por carencias y necesidades económicas, tú que nunca niegas ayuda a los infortunados, a los que pasan por graves dificultades y a los que carecen de los medios suficientes, recibe mis suplicas y regálame tu poderosa ayuda. Tú, guerrero de la fe y noble defensor del débil, que siendo rico distribuisteis tus bienes entre los más necesitados, que pasaste por apremiantes situaciones, y siempre saliste victorioso, dame tu ayuda para solucionar cuanto antes los problemas materiales que tanto me aquejan, abre mis puertas a la abundancia, abre mis caminos a la riqueza, abre mis caminos a la prosperidad, dame medios para progresar en mis finanzas, dame buena suerte para aumentar mis ganancias, dame fortuna en mis inversiones y negocios, dame, poderoso guerrero, lo que tanto preciso, intercede ante Dios todopoderoso, para que me conceda la gracia que te pido, decir con inmensa fe lo que se desea obtener. San Jorge mártir de Dios, disipa mis senderos apartando las tinieblas, aleja de mí todos los males que me acechan, todos los enemigos que me dañan, y todas las intrigas que me amenazan, inúndame y bendíceme con la luz de tu fe, haz que tu fortaleza de espíritu me acompañe y que imitando tus virtudes, pueda estar más cerca de Dios, así sea. Rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias, hacer la oración y los rezos tres días seguidos, prender una vela de color amarillo, o dorada o verde, el último día y dejar encendida hasta que se consuma. ¡Gracias!